Dios te bendiga, quiero bendecir tu vida con una palabra que yo creo que va a romper todo el plan satánico del enemigo en 1 Juan 4, versículo 6 Oye lo que dice la palabra, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error ¿Cuál es la clave para conocer quién esté en la verdad y quién no? ¿Cuáles son los que están oyendo a Dios? Los que oyen a Dios se conocen porque ellos están llenos del espíritu de verdad Así que te bendigo en el día de hoy, no te preocupes si la gente no está contigo, no te preocupes si no están en la palabra Preocúpate de que la verdad esté en ti porque la verdad revela quién es quién Así que llénate de la verdad para que todo el mundo sepa que tú eres de Dios Dios te bendiga en el nombre de Jesús, Amén y Amén